Mario, ¿tienes algo que resolver o qué? Hace tiempo. Muchas cosas. Como ustedes dos, muchas cosas. Pero no. A ver, un ratito, un ratito. No, no, no. A ver, le voy a dar esa almohada. Con toda la energía, es decir, pilas, como debe de ser. Recontrapilas. Tú estás Mario pita, ¿no? Oye, Río, con... Más pilas que nunca. Con nuevo look, es decir, ya el polito lo está ingresando en el pantaloncito. Mi mamá me escribe siempre, ¿por qué no te has puesto un correo ahí, Quito? De hecho, mamá, así es la moda ahora, sin correo. No, no, te queda bien, te queda bien. Carlos, tita, ¿con quiénes estás? Con quién más voy a estar. Con dos enormes bellezas, por supuesto. ¡Mira lo puedes! Talentosos. Y un chico que no deja comerciales para nadie. Oye, deja comerciales para gente. Bueno, acá tenemos entonces a Adrián y tenemos a Gia, de los pequeños brillantes. Usted ya lo conoce. Chicos con mucha naturalidad, que vienen a hablar lo que les provoca. Acá nos encantan. ¿Y saben por qué están invitados ellos? ¿Por qué, hijita? Porque hoy tenemos a la Chiquiferia Emprendedora. La Chiquiferia. ¡Oh! Cinco niños que se han inscrito en el programa y que hoy nos presentan su emprendimiento. ¿Qué va acá? Ellos quieren vender y quieren que los conozcan. Y les tenemos que comprar, además. No, sí, obviamente, pero no se lo pueden perder porque traen unos productos, ellos unas cositas realmente que los van a sorprender. Más adelante, la Chiquiferia Emprendedora, que va a ser maravilloso. A ver, les pregunto algo. A ver. ¿Ustedes han hecho alguna vez una guerra de almohadas? Ah, pero por supuesto. Yo nunca tuve la oportunidad de hacer una guerra de almohadas. ¿Por qué? Oye, dicen que es la mejor terapia para quitarse el estrés. ¿En serio? Sí. A ver, que me traigan una almohada. A ver, Corellia, por favor, que nos presentes. Hoy día destruyo mis almohadas. Doctor, hace un año que mi vida ha cambiado mucho. Desde que entré al canal, trabajando en Al Fondo y Sitio, estoy en una temporada de teatro de jueves a domingo en el Teatro Nos. No, no descanso. Es difícil, doctor. Estás muy estresado, entonces. Sí, sí. Yo tengo dos soluciones para eso. La primera es que vayas a mi show, a mí no me florees. Pero la segunda, tengo la solución ahorita. Toma. Gracias, doctor. Entonces, una cabeceadita, ¿ya? No, 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 no. ¿Qué, doctor, entonces? ¿Por qué me da la almohada? Esto es una técnica para que te alivies. Se llama, ponte de pie, y como hombre, la guerra de las almohadas. Bueno, doctor, ¿eso? Sí, reacciona, libérate. Vamos. Eso, libérate. ¿Qué te pasa? Vamos. Ya hace más de cinco años. Sí, mes de abril, mes de la guerra de almohadas a nivel mundial. Siendo el pretexto perfecto para salir a las calles a una guerra masiva de almohadas. Siendo esta una forma original de divertirse, reírse, soltar tensión, liberar estrés, según expertos. Doctor, disculpe que lo corte. ¿Esta técnica realmente funciona? ¿Quieres probar? Así. Ahí viene Eric Helera. Ahí se anda estresado todo el tiempo. Espera, me lo voy a relajar. A ti te veo estresadito. Mira, mira, sí. Sabe que es el día de la almohada, ¿no? Sí. Ah, no, no. ¿No te vi? Pregunta, ¿te quito el estrés? Sí, ah, relaja. Sí, relaja. Una más, ¿pero sabes qué? Hay que relajarlo. A este, a este, a este, a este. A este que te estresa. Uy, este es una estresadita europea. ¿Sabes una cosita? Coge eso, tú tranquila, no. ¿No por qué? Bota, no, que bota todo, bota todo, tía. Bota todo. ¿Cómo te sientes? Lebrada. ¿Sí o no? Sí. A puntos de almohadazos. Cuidado. ¿A dónde vas? Agarra acá. No sé qué, no sé qué. Te he visto un poquito estresado en el trabajo. ¿Qué quieres? ¿Ya? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasó el estrés? Un poquito, ah, se bota, ah. ¿Se bota, sí o no? Todavía grabación. Una más. ¿Una más? Ya, 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 ya. Ya relajé a los actores del fondo y sitio. Ahora voy a relajar a toda persona que se merezca. Yo creo que este que está bajando va a bajar bien estresado. Agárrate, no me pregunten ni por qué. Vamos, desarrolla, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo te sientes? Relajado. Ah, ahí está la terapia. Cuídate. Llegó mi pedido. Pero me imagino que con tantos pedidos está bien estresado. Te veo estresado. Chapa, te voy a quitar el estrés. Dale, dale, dale. Ahora, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes mejor o sigues estresado? ¿Pero por qué? Estamos celebrando el mes de la guerra de almohadas. Entonces tú con esto vas a liberarte. Una más, porque te sigo, te sigo bien. Pero nada, dale más. Ahora sí, desestresaste. Sí, gracias. Ah, mira cómo lo tengo relajadito. Oye, ¿no tienes un par de almohadas? Por favor. Yo estaría feliz, ¿ah? No, si no utilizamos los micrófonos. No, no, micrófonos no, por favor. Mario, ¿tienes algo que resolver o qué? Hace tiempo. Muchas cosas. Con ustedes dos, muchas cosas. Muy bien. A ver, un ratito, un ratito. No, no, no. A ver, le voy a dar esa almohada. Ya. A Corina le voy a dar esa almohada. Ok. A Corina. Chapa, Carlotita, chapa. ¿Por qué a Corina? ¿Por qué? Porque ayer Mario subió a las redes un video nada gracioso. ¿Qué? ¿Cómo que nada gracioso? Si con apenas y me dijiste, me he matado la risa. No, 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 no te dije eso. No, no te dije eso, no te dije eso. Nunca te dije eso. No, nunca te dije eso. No, no, nunca te dije que me maté la risa. ¿Quieren ver lo que hizo en redes? Sí. Burlándose sus siete años de relación. Yo te mato, de verdad. Entonces, te pasaste. Lanza el video, espérate. ¡Lanza el video, ya! Te pasaste, de verdad. Vamos a verlo. Hoy estamos cumpliendo siete años de matrimonio increíble. Y quiero aprovechar este video para darles algunos consejitos de cómo llevar un matrimonio soñado. Regla número uno. Ser siempre caballeroso, detallista. Los detalles son muy importantes. Mi amor, por favor, con cuidado, no te me vayas a caer. Señores, son siete años secuestrados. Por favor, necesito ayuda. Ya no sé qué hacer. Te amo, te amo. Me obliga a ver películas con ella todos los días. Me explota todos los días haciéndole masajes. No me deja salir con mis amigos. Por favor, necesito ayuda. Esto ya es insostenible. Así es, muchachos. Entonces, si siguen estos consejos, van a poder tener un matrimonio espectacular. Siete años secuestrados. Siete años de angustia. Me obliga a ver películas. Siete años de angustia en su vida. Así vas a dormir en el mueble hoy día. Ya me fregaron, ya me fregaron. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Yo había bloqueado ese posteo para que Gorina no lo vea. Ah, sí, claro. Y mira, mira lo que hago en ocasiones. Sí, claro. Me voy acomodando por acá. Hoy, llegó la visita. La visita. Que llegue, que pase, por favor, la grande Sonia Morales. Ay, no. Sonia, eso. Ay, no. Hoy tenemos a mi padrino y yo. Venga, se para acá, por favor. Artistas con salarios maravillosos. Que le han dado esa patadita de la suerte. A personas que sueñan con ser como ustedes. ¿Verdad? Sonia, que ha sido tu vida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, María Pía. Muy bien. Gracias a Dios todo lindo. Creo que Dios Todopoderoso nos ha dado el don de siempre estar feliz. Siempre es lindo recibirte. Siempre es bueno que acepten nuestra invitación y tenerte aquí con nosotros. Cuéntame un poquito cómo se llama tu hijada. Bueno, ella es Ancashina, una joven soñadora, de condición también bastante humilde. Lucy. Llegó aquí a la ciudad de Lima con sueños de trabajar. Ella dice que siempre tuve el sueño de conocerme. Tuve la suerte de conocerlo. ¿Y cómo se dio ese encuentro? ¿Te esperó? ¿Te buscó? Sí. En realidad, cuando me conoció, ella estaba muy emocionada. Y siempre me dice, Madrina, yo quiero grabar una canción a dúo con usted. Y estamos en eso, ¿no? Ah, caramba. Hablando de apoyar. Pero ahora trabaja contigo en tu local, ¿verdad? Sí. Ella se va a trabajar el cumpleaños, matrimonios, hace todo tipo de eventos porque tiene un show muy bonito. Y aparte, los sábados y domingos nos acompaña en el Club Campes de Sonia Morales y en el restaurante Campes de Sonia Morales. O sea, te buscó, se presentó como tu fan, te pidió una foto en el 2012. Efectivamente. Sí. Y de pronto, bueno, pasan los años y ahora imagínate, tú le das la mano a ella. Sí. También le hice grabar un disco que también le ha apoyado bastante, ha estado promocionando. Que estamos preparando, ¿no? Para hacer un nuevo trabajo musical y así siga creciendo porque es una joven muy luchadora, ¿no? Y muy talentosa. Talentosa también. Bueno, ya todo el mundo quiere conocer a Lucy López. Ella tiene 20 años. Que pase, por favor. Perdón, 28, ¿no? Ahí está Lucy. Ahí está Lucy. Aquí está Lucy López. Por favor. La hijada. Sonia Morales, obviamente, ha marcado el punto de inicio, me imagino, de tu carrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!